¡Espera! 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 ¡No te vayas! ¡Espera! ¡Espera! No te puedes ir. No puedes marcharte. Yo solo quería que apostaras por mí, que hicieras una de esas cosas que hacen las películas románticas, de darlo todo por amor, pero... Pero me he dado cuenta de que la vida no es así. Es otra cosa. Perdóname. ¿Qué? Que estoy enamorada de ti. Que quiero volver a intentarlo. No te puedes marchar. Te quiero, te quiero mucho. Que te quiero, que te quiero. Te quiero.